Que yo le parto a su madre el puto que se acerca, no está prohibido que ellos puedan verte, pero un piropo y se acaba su suerte, mami estoy pa' defenderte Dices que si, que estas pa' mi, te sientes en la calle todo un jeep, pero te la pasas mas con amigos del barrio que tratando de estar pa' mi Y que juega Que tal banda, bienvenidos a un nuevo video Pues el rapero Secan y el rapero Menace WP, tal parece que ya arreglaron sus diferencias Si, así como lo escuchaste, pues Menace WP acaba de anunciar que ya se dio pues las caricias en la cara con el rapero Secan Se subieron a un ring en una práctica de box Esto fue lo que el rapero dijo y pues ya no hay mas problema, ya Menace WP le dio sus respetos a Secan Pero bueno, sin mas preámbulo, veamos todo lo que sucedió desde la versión del rapero Menace WP Si me entiendes que nos pegamos un cierre Y pues no decir quién ganó, porque pues esa m*** fue de que ok, un cierre Y no se dice nada Y Simón Tiene el vato de calle Si me entiendes de calle, de calle Nos dimos un cierre Simón Todo fino, no pasa nada, carnal Si me entiendes, no estoy sin quien ganó Quien perdió, no me miras golpes A él tampoco, pues Pero todo chido Todo bien Y como te digo, yo no puedo hablar nada Prefiero decir eso Si me entiendes Él sabe por qué Él sabe por qué Él sabe por qué Neta Yo no tengo que estar diciendo estas cosas porque Ahorita que me puse una situación Ese c*** sabe, güey Tú sabes lo que hiciste, C*** Tú sabes lo que hiciste Tú sabes que yo estoy en el Cerro del Cuatro Tú bien sabes que estoy en el Cerro del Cuatro Y te estoy esperando Tú bien sabes que yo estoy bien loco Y sin palabras, ¿verdad? Y yo, mi hija, pues ahorita no está conmigo Está con su tía allá en la Echeverría Si me entiendes Pero pues te das cuenta que yo también estoy allá Pero yo ahorita estoy en el Cerro Porque estás esperando que transe con el C*** Para trenzarme en breve Onde sea, si me entiendes Pero pues este Ya mejor Simón, mira Prefiero decir eso Nos vimos Tu, 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 tu Decir lo que es Y pues nos quedamos de acuerdo Y nos dimos un c*** y cierre Pues de aquellas c*** ¿Me entiendes? El vato se fletó Yo pensé que el vato no era de c*** Yo dije, nah, pues la No creo que se flete El C*** No es de c*** C*** Si me entiendes Dije, nah, no Que ese m*** Nomás va a correr Y pues no Se dio la ocasión Nos prestaron el gym Y nos rompimos la m*** Algo bien Algo bien Pues que les cuente él Si me entiendes No te voy a decir Quien ganó Quien perdió Porque pues así en sí Pues nos dimos en la m*** Si me entiendes Es box, güey Si me entiendes Vale todo Pero pues con los guantes Si me entiendes En eso Como que no hay una persona Que realmente gane, güey Porque Llega en un punto Donde Donde la misma raza Te dice Llega Llega a ese punto Si me entiendes La misma raza Y ya estuvo Si me entiendes Ya estuvo Y llegó a ese momento Si no estábamos dando La m*** Mi respeto es para el vato El vato tiene su M*** Yo pensé que no Pues que yo pensé Que el vato Yo pensé Que el Seikan Era puro Puro Yo tenía problemas personales Porque esto ya se había hecho Bien personal Llegamos a contactarlos Y el trato era de pues Pegar De hombres O quiere grabar el video No, pues Como quieras No, pues Como hombres Pues de caballeros Pues cuál es el La necesidad de grabarlo Si lo grabo O no lo grabo De todos modos Pues cada quien Cuenta su versión Si me entiendes Al fin del día Pues nos dimos el cierre No tengo nada Ustedes no me miran M*** Si me entiendes Tampoco él Va a tener M*** Porque nomás Fue Fue box Fue box Y ponle que Pues tenían los guantes Y pum 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 Y vi p*** Nomás así como Kickboxing Si me entiendes Puro p*** Que se dieron El t*** Puro fantoche Los de Estos dos Pregúntale Bueno m*** Yo el vato Yo le tiraba Yo te decía Que era falso Si me entiendes Pero Como te digo Intervino una persona Entre el medio En nosotros Y como te digo Carnal No Prefiero no hablar De más Entiende eso Yo sé que tú Puedes comentar Lo que tú quieras Y yo dejo Que comenten Lo que ustedes quieran Pero los que quieran Creer en lo que Yo les estoy diciendo Porque yo no tengo Necesidad Mucho menos De mentirles Crean Si me entiendes Los que no quieran creer Pues también tienen El derecho de no creer Simplemente No crean Si me entiendes Se les está Otorga el derecho Nadie está diciendo Que no creas Por eso Tengo los comentarios Habilitados Para el simple hecho De que Si quieren creer Lo que ustedes Quieren creer Y las preguntas Que me quieren hacer Yo se les contesto Por eso están Habilitados los comentarios Ellos No 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 Si me entiendes En el tiro Se guachó Pues Como te digo No ganamos Ni perdimos Ni él me ganó Ni yo le gané Porque se paró La Pero El remix Si le rompí La El remix Si me entiendes, y pues el CEDECAM, pues ese güey tiene más condición, güey, si me entiendes, yo tengo condición, pero el CEDECAM tiene más condición que yo, si me entiendes, pero sea lo que sea, yo le di con tocho, perro, pero pues nadie ganó, nadie perdió, perro, si me entiendes, no puedo, pues puedo decir que fue un empate, pa, porque así simplemente, ¿saben qué? Pues se la rifaron a la mano, y no ocuparon que grabarlo, tanto mancho, y mis respetos, y Simón a la vez, yo nomás me quedé así como que guau, güey, si me entiendes, porque yo, o sea, la única persona que realmente, que me ha dado la cara, nadie, más que el Remi, y el Remi fue fuerte, güey, Porque le pusimos la troca, güey, no tenía forma de salirse, güey, y se tuvo que, porque eran 200 personas, diciendo, no seas, somos tus fans, y se vino la, más de la mitad conmigo, como, si eran 200, se vinieron como 140 conmigo, nomás quedaron nomás los demás de su lado, y fíjense en el video, porque dijeron, no, men, es, su gente, su misma gente creía más en mí, Madre a la, si me entiendes, y, y, y es, Que prefiero ser el barrio que a tu queda, yo sé cuidarme solo, y no te ocupo aunque te duela, no soy un G, pero tengo lo mío, estoy pa' ti, pero estoy pa' los míos, te acostumbras a andar con puro crío, por eso te sacas de onda conmigo, te cuidas sola, lo sé, porque tú eres perfecta, ese car...